La Cervecería de San Miguel Marcas en el cuerpo, marcas en el alma, marcas de la vida. Mariano, una historia muy dramática, realmente impactante. Sí, recordarán que en octubre del año pasado empezaba a normalizarse un poquito más la actividad gastronómica, todos con un poco más de certidumbre también por la incertidumbre propia de la pandemia, y vos imaginate que sos adolescente, le dicen, bueno, vas a poder salir con los recaudos, cuídate, te reunís en un bar de San Miguel, ocho amigos, y de pronto lo que se suponía una noche de disfrute, con mucha ansiedad de volver a verte después de tantos meses, se convierte en un verdadero infierno de llamas, donde una explosión, como recién veíamos en el adelanto, termina afectando a chicos, a chicos, y en esas llamas, en esa desesperación, porque notás que el cuerpo se te quema, no encontrás lugar donde ponerte a resguardo. Eso es lo que vivió Franco, que es el protagonista de marcas. Un Franco que además se va a quedar no solamente con las marcas en su cuerpo, sino con una marca que es súper dolorosa, que es la pérdida de su amiga Lucía, porque esa noche Lucía no sobrevivió. Franco sí, es un sobreviviente de esa noche trágica. Compartimos marcas. Yo soy Franco Raca y desde octubre de 2020 tengo marcas en la piel. Esa noche yo venía de jugar con mis amigos al volei, me invitó Lucía a tomar unas cervezas, y llegamos al lugar, había un centro de mesa redondo con fuego en el medio. Cuando estábamos con Lucía y los chicos tomando y comiendo, pidieron que prendan de vuelta el centro de mesa, porque se estaba apagando, le quedaba poca llama. Y cuando lo vuelven a prender, llama a la mesera, tira un bidón de alcohol y explota. Esa noche con mis amigos nos prendimos fuego. En el momento de la explosión vi una luz gigante y me vi en llamas. Salí corriendo por adentro, me directaron que me tiró al piso y una chica me rompió la remera para que no me siga prendiendo fuego. Cuando me empiezo a prender fuego, siento algo que es inexplicable, ¿no? Que no lo puedo expresar con palabras. Te sentís, sentís mucho calor, escuchás un ruido como cuando se prende la hornalla. Fue un momento muy desesperante y choqueante para todos. Y empezás a correr, porque no sabés para dónde ir, no estás redes orientado. Es todo de color naranja. Y lo único que haces es gritar y correr. Llegaron las ambulancias y me derivaron en la tercera ambulancia. Me meto a la ambulancia y veo viejos gritando, hijo, ¿qué te pasó? Llorando y gritando a los viejos y diciendo un montón de cosas. El viaje a la ambulancia fue eterno. Después me derivan al hospital del quemado y yo no sabía que a Lucía la habían derivado también al mismo lugar. Cuando llegué al hospital del quemado, me enteré que me envía Lucía a la vida de fallecido. Estuve internado 32 días. Estuve 14 en terapia intensiva y 18 en terapia intermedia. Durante la internación tuve sueños horribles. Soñé que estaba en el bar y en vez de correr me quedaba parado. Me prendía fuego. No me dejaban verme al espejo por la forma en la que estaba. Estaba muy complicado. La primera vez que vi mi cuerpo fue en el Día de la Madre, que hice una videollamada con mi mamá. Y me vi y dije que era un monstruo. A salir del hospital y decir, por fin salgo, y con mi mamá siempre contábamos los días. Era como que primero, segundo, tercero, para que se haga más rápido. Convivir con esas marcas al principio era raro, era feo y no me gustaba, pero después te vas acostumbrando y se va haciendo pasajero. Mis marcas en la piel significan un recuerdo horrible que los fui llevando a medida que pasaba el tiempo, pero siguen siendo algo que no me gusta del todo. Y lo peor no fueron las marcas que me quedaron en la piel. Fue la marca que me dejó perder a mi amiga. Y lo que impacta y mucho de Franco es la entereza para salir adelante con esas marcas, las marcas del cuerpo, pero peor, las marcas de haber perdido a su amiga, Lucía. Sí, es el dolor más fuerte que marca su vida. Claramente, Mariano, ¿hay una investigación judicial a partir de la muerte de Lucía y de lo que pasó esa noche en el bar? Sí, hay una causa promicidio culposo por el fallecimiento de Lucía, que tenía 18 años, contra el dueño del bar de San Miguel, contra la moza y también contra un camarero. Pero bueno, al ser homicidio culposo, está bastante frenado todo. De hecho, la familia está reclamando para que se movilice esa causa que tiene, insisto con esto, ¿no? Fueron ocho las personas que estaban alrededor de esa mesa cuando explota el centro de mesa. Absoluta negligencia para un grupo de jóvenes que quedaron marcados de por vida, no solamente por lo que llevan en su cuerpo, sino también por el triste recuerdo de haber perdido a una amiga, ¿no? Y superó la situación, hace una vida prácticamente, si se quiere, normal, Franco hoy. Sí, vos pensás que Franco tuvo el 40% del cuerpo afectado. 40% del cuerpo, 32 días de internación, 14 de los cuales en terapia intensiva. Y como contaba recién en esta entrevista, la familia le ocultaba los espejos, porque querían evitar el impacto visual. De hecho, los días de internación fueron muy duros porque tuvieron que realizarle injertos también en otras partes del cuerpo. Puede verse, pero le sigue doliendo verse, sobre todo por lo que cada marca en su cuerpo representa, ¿no? Sus propias marcas de la quemadura y la amiga que se murió, ¿no? Sí, y esos recuerdos tan fuertes, no solamente del momento, y qué misterio digo, ¿no? El organismo, cómo reaccionamos ante la adrenalina de tal vez sentir el ardor en el cuerpo y no darte cuenta de lo que te está ocurriendo porque tratás de entender lo que ocurre en el entorno y no lo lográs. Un instante fatídico, ¿no? Fue un segundo que le cambió la vida a todos para siempre. Gracias, Mariano.